Hola, buenas noches, soy Ernesto Seguilla y vamos a partirnos el culo esta noche. Gracias. Vamos, por favor. Para empezar, una historia real. Mi padre no tiene ni idea de cómo es la jerga que utilizamos los jóvenes. Entonces el otro día me cogió por banda, me dijo, ven aquí, hijo mío, tú que sales mucho por ahí, frente a frente, muy serio, me preguntó, tú que sales mucho por ahí, te voy a preguntar una cosa. Tú... ¿Te drogas? Esto es cierto, como la vida misma. Bueno, hace poco, un amigo mío, que es más feo que el portero de infierno, se ligó a una tía por internet, se apuntó a una página web y se la ligó. Es verdad que luego la tía lo mató y se lo comió, pero... Esto a mí me dejó muy afectado y fui corriendo a apuntarme a la página para que la tía estaba buenísima. En estas páginas te piden que te hagas un perfil, para que uno sepa un perfil aparte, aparte de ser esta parte de la cara, aparte, además, es también la otra. Humor... Humor inteligente, amigos. Bueno, un perfil es que te definas, que digas cómo eres, pero cuidado, es para ligar. O sea, que tienes que mentir, como si estuvieses... Como siempre, como en los bares. Sí, porque hay muchos tíos que, si de verdad decimos lo que pensamos, a una mujer se va corriendo, seguro. Yo... Sí, sí. Yo veo a una chica que me gusta, y si le hablo con sinceridad, le tendría que decir, mira, me gustas, eres una chica muy guapa, eres encantadora, incluso te diría que estoy dispuesto a casarme contigo, pero, si viene tu hermana, también me la follo. Eso es así. Sí. Hay casos que me puse a pensar, digo, a ver qué escribo en el perfil para resultar más atractivo. Digo, venga, pues mentiras, todo, ¿no? Soy maduro, soy maduro. Es una mentira gordísima. Yo soy muy inmaduro, soy tan inmaduro que cuando se murió Amy Winehouse, no pude evitar pensar. Digo, qué lástima, se acababa de poner tetas. Era así. Sí, lo siento, pero lo pensé. Sí. Soy un tío deportista, otra trola, no me gusta... Sí, no me gusta ningún deporte, ninguno. De hecho, yo cuando era pequeño pertenecía a esa élite que hay en todas las clases de gimnasia, que son los exentos, ¿eh? ¿Lo recordáis? Que eran esos chavales inadaptados que estaban en una esquina del gimnasio. Bueno, la gimnasia para ellos era tiempo libre, digamos. No se traían ya ni el chándal. Estaban... Venían con su ropa normal. A lo mejor alguno la chaquetilla nada más de arriba, pero abajo un pantalón de pana. Uno tenía asma, a lo mejor. Siempre había otro que tenía el aparato este de la espalda... que te mantiene la espalda recta. Este es el líder del grupo, ¿no? Porque siempre era... Y luego estaba otro que, a primera vista, parecía que no le pasaba nada, pero es que al final es que se cagaba encima y por eso... No hacía deporte. No os voy a decir cuál de ellos era yo. Porque... Fue hace mucho tiempo y además... Bueno, creía que era un pedo, ¿vale? No lo sé. Todas las veces. Bueno, no me gusta el fútbol, ni el fútbol me gusta. Y esto, siendo español, es una putada, porque ser español y que no te guste el fútbol es como ser brasileña y tener el culo de carpeta. Es una cosa que... Como no me gusta el deporte, pensé en poner alguna afición en el perfil, pero es que no tengo ninguna. Es que no me gusta hacer nada. No tengo afición. Bueno, si me gusta irme al parque, me siento en un banco y le pongo bandas sonoras a la gente que pasa. Le pongo musiquilla. Por ejemplo, si veo un gordo, empiezo... si estoy varias horas. No creo que esto sea muy atractivo para ninguna mujer. Aunque bueno, si es ciega le puede resultar útil, ¿no? Ya viene un gordo, ¿no? Por ejemplo. Tengo mucha cultura. Mentira, otra mentira gordísima. No tengo ni puta idea de nada. Yo pensaba que Ramón y Cajal eran una pareja de detectives. Cuando nací yo tenía la misma cara que ahora. No me ha cambiado apenas. De hecho, sí, con esta cara. Era un bebé, pero la cara era así. Muy serio. De hecho, cuando mi madre le preguntó al médico qué había tenido niño o niña, le dijo, ha tenido usted un señor. De hecho, el médico no sabía si darme la palmada o las buenas tardes. La cabeza era la más pequeña que la de ahora. O sea, no nací con esta cabeza. Menos mal. Es cierto que ahora la tengo muy grande. La cabeza la tengo grandísima. De hecho, la tengo tan grande que una vez me tiraron un bote y no me dio. ¿Por qué? Porque entró en contacto con la atmósfera que tengo, creada alrededor de la cabeza. Se puso en órbita. Como un satélite. Lo estuve dando vueltas. Bueno, gracias a Dios, la cabeza para de crecer. Es una cosa que para de crecer. En el momento que dice stop y no crece más. Hay parte del cuerpo que no dejan de crecer, amigos. Las orejas y la nariz, por ejemplo, no dejan de crecer. Esto es cierto. Y en algunos hombres, los huevos. Mi abuelo tiene unos huevazos. Como dos cabezas de enano. Eran impresionantes. Y si los veías de cerca, eran impresionantes ya. Tenían muchos huevos y, además, en todos los sentidos. Quiero decir, que tenían mucho carácter. Yo me acuerdo que a mí me suspendieron en la geografía. Me dijo, apruebas por mis cojones. Entonces, lo que hice fue dibujarse dos globos terráqueos. ¿Eh? Mapa físico y mapa político. ¿Entiendes? No se me olvidaron las cordilleras jamás. Ni los países. Lo único que me gusta de verdad en esta vida es el cine. De hecho, quiero ser director de cine. Tengo algún proyecto pensado. Se lo llevé a un productor. Era sobre un asesino en serie. Gallino, ¿eh? Se titula. Es un psicópata que se disfraza de gallina para matar. Nunca se le llega a ver del todo. ¿Eh? Solo a la silueta. Se va así. Siempre, en sus cadáveres, siempre deja su firma. Que es de plumas un poco de alpiste. Es el que aquí ha estado gallino. Se lo enseñó al productor. Me dijo, ¿esto se te ha ocurrido a ti solo? Y le dije, sí, sí. Sí. ¿Y cómo los mata? Digo, a picotazos. Le dijo, bueno, me da miedo arriesgarme en estos momentos con esta película. Digo, ¿qué pasa? La crisis. No, es que es una mierda. Bueno, pues esta noche además había quedado con la caníbal, pero no voy a ir al final. Me he rajado porque he visto que es un perfil que le gusta a Melendi y por ahí, eso sí que no pasó. Muchas gracias, amigos. Gracias. Gracias.